Nunca fui al quinto continente, digo que no he ido al quinto continente, pero el Señor tiene sus proyectos para mí. 40 años, 40 años. Se dice fácil, se dice fácil. 40 años de ausencia de un hombre. 40 años de ausencia de un gran hombre. Y aún se le recuerda, se le recuerda como si fuera el día de su partida. Qué interesante. La vez pasada decíamos que la persona no muere mientras alguien lo recuerda. Y este hombre es algo diferente. La vida de Fidel, de don Fidel Cuellar, es algo diferente. Qué es lo que nos mueve. Qué es lo que nos insta a estar en un lugar como este. Y 40 años después, todavía, todavía estarle recordando. Recordar a Fidel Cuellar es todo un monumento a su memoria. Pero un monumento diferente. No un monumento que sea vieja. No un monumento que las aves ensucian. No un monumento que necesita ser renovado. No un monumento que necesita ser protegido. No, este es un monumento. Recordarlo a él, es un monumento vivo. Vivo. Cada día. Cada día se enaltece la figura de este gran hombre de la comunicación. Recordar a Fidel Cuellar es mantener vivo. Mantener vivo su sueño. Mantener viva su visión. Mantener vivo su proyecto. Eso es bueno. Mantenemos vivo el sueño de don Fidel, aunque él está ausente de entre nosotros. Mantenemos vivo su sueño, su visión y su proyecto. Recordar a Fidel Cuellar es todo esto y mucho más. Es mantener vivo. Mantener vivo, vivo y activo el legado que con tanta pasión él iniciara.